Aplausos Aplausos En este gobierno Hemos dado un salto cualitativo Con respecto a la Atención de esas enfermedades Que la gente llama Catastróficas En la legislación La ley orgánica de salud determina Que serán gentes de atención prioritaria Que no se escatimará recursos Para poder atenderlas De acuerdo por supuesto a las disponibilidades Que será política de Estado atenderlos Pero no solamente eso Sino que ha mencionado algo especial Con el presidente conversamos Para que esas llamadas enfermedades Catastróficas tengan además El bono Paquín Gallegos Lara Es decir La entrega de 240 dólares mensuales Para que puedan Atender sus necesidades Y no solamente si es que alguien tiene terreno Le hacemos la casa Sino además Le ayudamos a buscar el terreno Porque hemos firmado convenios Con los municipios Para que nos entreguen terrenos urbanizados No los vamos a descuidar No los hemos descuidado Es verdad No es fácil atender Todas las necesidades que ustedes tienen Pero créanme Que los tenemos permanentemente En nuestro En nuestra mente Y en nuestro corazón Ustedes son nuestra principal preocupación Porque queremos Que su vida sea satisfactoria Porque queremos Que aquellos elementos Que nos conciernen a nosotros Y que provocan En ustedes Hábitos tóxicos Por lo menos No los vuelvan a tener No los vuelvan a tener